Vamos a presentar a nuestros amigos de Unión Ganadera, a Ana San Juan y Sergio Varela, que ellos son los representantes. Un fuerte aplauso para ellos. ¿Vos sabés que yo me voy para atrás con Tomillo? Andate afuera con Tomillo. No nos sentamos, quedamos parados, así vamos hablando. Les vamos a traer unos regalos con Tomillo. No se vayan. Porque acá también vamos a hablar de valor agregado en este punto de encuentro joven. El valor agregado que tienen los productos. Sí, ¿qué es el valor agregado que tienen estos productos? ¿Qué es Unión Ganadera? Bueno, Unión Ganadera es una empresa familiar que la historia comienza allá por el año 1958 con la familia Genés en una carnicería de barrio donde vendían, bueno, carne los hermanos Jorge y José en bicicleta. Empezaron vendiendo en el barrio. Y bueno, vieron que podían progresar con esto y empezaron a meterse más en lo que es los cortes de carne. Y llegaron a tener un frigorífico en un tiempo. Y bueno, siguieron progresando y siguieron progresando. Un día las mujeres de la familia deciden tener la fábrica de hamburguesas. Las hamburguesas, esta es nuestro... ¡Oh, hamburguesas! ¡Oh! Fuerte el aplauso para todos ellos que... ¡Estas son hamburguesas! ¡Oh, miren lo que es esto! Con queso azul. ¡Una locura! ¡Y yo no las puedo comer! Esta hamburguesa que está comiendo Euge es la parrillera de 120 gramos 100% carne vacuna Libre de gluten, sí, sin TAC Cumplió hace poquito un año Funciona Yo estoy viendo mucha gente que está preparada así como para... Paso Es la bomba esto Mirá la fila que hay Pará, pará Mirá Nacho Firmame eso porque está casi rezando que yo quiero probar una Vienen así en fila y se la llevan Vienen en fila de una forma ordenada Vos sos la primera Primero las damas Ah, iba, la van probando Che, tengo un amigo que se llama... Mirá, mirá, mirá Pará Le dejan una a Sanluca Sanluca me dice... Y vení, Sanluca, vení Volvieron los saqueos ¿Qué pasó? Volvieron los saqueos Pero, bueno, vamos a... Continuemos con esto Valor agregado La familia Genés Vio que esto de carne sola así, genérica Le faltaba un eslabón Y mirá, yo te cuento mi historia, Sergio Arana Yo vivo en Buenos Aires Llego a la noche muy cansada del laburo De correr y me salvan Abro el freezer Horno, airfryer primero Bueno Sin aceite Y tengo la cena ¿Qué es esto? Porque el valor agregado no solamente es en la conversión del producto Sino que para mí... La practicidad La practicidad Ana, ¿qué es la practicidad del producto? Y esto, llegar a casa tarde Y que en 15 minutos tenés una comida de calidad Nuestros productos son 100% carne En el caso de las hamburguesas Ahora estamos con un poco el lema de que son sin agua Porque son las únicas hamburguesas del país que no contienen agua O sea que vos las haces, mantienen el tamaño, no se achican Así que un poco va con eso Me contaste cuál era la técnica de cocinar una buena hamburguesa ¿Cómo es? Ideal que se selle un poco, vuelta y vuelta Eso hace que no pierda agua Se infla un poquito y mantiene su tamaño Más o menos son 7 minutos de cada lado Estas pulpetas me hacen acordar a las pulpetas de mi abuelo De mi abuela, ¿no? Exacto ¿Son 100% carne? 100% carne, sí Contame, ¿cómo surge la idea de este tipo de productos? A ver, como decías vos La practicidad de tener y buscar nuevos productos Para tener recetas como decir Tengo recetas caseras Que puedo tener el sabor de como me cocinaba mi abuela, mi mamá O sea, la milanesa Todos buscaron de tener eso Buscar ese fin Ana, Unión Ganadera Obviamente muchos son las hamburguesas 100% argentinas Que son las únicas Las únicas hamburguesas Somos la empresa más grande de hamburguesas asadas argentinas Acá Sí, sí ¿Qué papel tienen las redes sociales en este tipo de alimentos? Ana Hoy estamos apuntando a un público por ahí más joven Antes era más familiar Pero bueno, con todo esto que decíamos De la practicidad de los productos Estamos apuntando a un joven Hoy tenemos varias redes sociales abiertas Hace una semanita abrimos lo que es el TikTok Así que los invito a seguirnos ¿Cómo es? Unión Ganadera Y el Instagram Unión.ganadera Bueno, ahí subimos todo lo que son nuestros productos Alimentos Y poco a poco nos estamos expandiendo Estamos expandiendo la línea de alimentos Ya dentro de poquito Van a haber muchos más productos De nosotros Así que bueno, apuntando eso Más que nada hoy al pueblo joven Por esto de la practicidad ¿Vienen un solo formato las hamburguesas? No, vienen finitas, clásicas, medianas, gigantes, supergigantes y parrilleras Muy bien, muy bien ¿Dónde las puedo conseguir? Hoy estamos en todo lo que es En todas las cadenas de supermercado en todo el país Acá principalmente en Santa Fe estamos En lo que es Tía Acá, acá en Mico Entre Ríos Entre Ríos, perdón Día, Coto, Carrefour, Diarco ¿Me olvidé alguna más? Puede ser que haya algún Bea Algún Bea también ¿Y las hamburguesas de Día ¿Son las de ustedes? No No son las de ustedes Las fabricamos nosotros Nosotros les fabricamos Pero no es la fórmula de Unión Ganadera No es la fórmula de Unión Ganadera Chicos, ¿qué le quieren decir a los más jóvenes Ustedes, como jóvenes dentro de la industria de la carne? Porque veamos a la industria Como una forma de transformar el producto Un producto noble como la carne Dando practicidad, valor Porque Unión Ganadera Tiene sentimientos y un core específico de valor ¿Qué le quieren decir a los chicos? Me mató con esa pregunta La hizo más compleja que antes La hiciste más complicada Porque yo lo que le iba a decir antes No a lo de Unión Ganadera Sino que aprovechen estos encuentros Que aprovechen la información Que se nutran de eso Que el día de mañana Eso le puede servir para emprender Para aprovecharlo en la vida Eso Ana No, y eso, sí Que aprovechen esto Que estudien Que hagan lo que quieran Que se equivoquen Y que de eso aprendan Principalmente que hagan lo que tengan ganas de hacer Bueno chicos Está bien Y siempre que hagan algo Que lo hagan con pasión Y con dedicación Como hacemos con Unión Ganadera Que tenemos la calidad Que es lo principal Y que no se negocia Y bueno Un fuerte aplauso para Ana y para Sergio Muchas gracias 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 Gracias